¿Qué es el SADAR? Tenemos un tesoro que es el SADAR, ahora podríamos decir que somos el SADAR. Hola, soy Pablo de Quinto de Ambientales y hemos puesto en marcha un proyecto que se llama SADAR Conecta. Para eso estamos aquí explicándolo y un poquito, promocionándolo. Son distintas actividades en torno al río SADAR, que pasa por los dos campus de las dos universidades que hay en Pamplona. Para mí lo que más me gustó fueron los paseos inclusivos con gente con diversidad funcional, como el que fueran al río, que salieran de su rutina. Yo había sido voluntaria en Anfas, pero lo había dejado por el tema de los estudios y precisamente la biología me volvió a llevar a estar con estos superhéroes de la vida. Y ahí sigo en Anfas los sábados gracias a este proyecto. Lo más importante es recordar que es pasarlo bien y la seguridad. Vamos a estar recogiendo basura. Ahora haremos grupos de unas 10 personas más o menos. Le hemos enseñado a que hay que detenerse, hay que observar, hay que mirar, hay que asombrarse por las cosas que tenemos alrededor y que hay que valorarlas sobre todo. Porque tenemos un privilegio, un tesoro que hay que cuidarlo y creo que eso lo hemos enseñado a las personas que han participado. Dilo, dilo. Hemos sido la chispa que enciende la mecha y que te cuida el sábado en Pamplona. Hemos sido la chispa que enciende la mecha y que te cuida el sábado en Pamplona.